Las condiciones climáticas para esta semana serán con altas presiones. Se espera que el día viernes por la tarde y noche ingrese al país un frente frío. Tendremos a lo largo de esta semana un predominio casi total de las altas presiones. Esto significará que vamos a tener días bastante soleados, van a haber en determinados momentos algún pequeño incremento en la velocidad de vientos, vamos a tener días un poco calurosos y condiciones en la navegación marítima en buenas condiciones salvo la parte sur de ambos litorales en donde pudiésemos tener algunas olas de 2 a 2.5 metros por lo que recomendamos prudencia para la navegación en embarcaciones pequeñas y menores. Puesto que habrá oleajes no tan altos en el trayecto de la semana, pero se recomienda precaución con los vientos porque pueden elevar sus fuerzas.